Acompañanos. Las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, es lo que llamamos cultura, que permite al ser humano reflexionar sobre sí mismo. Esto incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridas por el hombre. También, promoviendo la cultura y el arte, tiene el agrado de presentar a ustedes la novela El Hombre en el Capullo, del autor Luciano Venegas Díaz. Proyecto postulado por este Centro Cultural al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Odío 2015. Para referirse a este proyecto, se dirige a los presentes la presidenta del Centro de Cultura San Carlos, señorita Marlene Muñoz Cano. Don Javier Ávila Palazzo, señor presidente de la Unión de Centro de Arte y Cultura, don Pablo Rodríguez. Señor presidente de la Sociedad Literaria de Extracuríos, don Carlos Ríos. Señores invitados especiales, señoras, señores. El Centro de Cultura San Carlos es una organización creada y formada por profesores y actores del arte y la cultura, con una trayectoria de casi 30 años. Sus objetivos son fomentar, difundir, promover y apoyar todas las manifestaciones artístico-culturales y generar un puente entre todas a través del desarrollo y rescate de la identidad cultural de la comuna. San Carlos es una ciudad rica en la esfera histórica y cultural. Y es así como se ha plasmado en diversos artistas de renombre internacional. Además, constantemente, vemos cómo surgen nuevos exponentes en las diversas manifestaciones artísticas. La literatura es el arte de la palabra. Y nuestro último proyecto es continuar promoviendo la literatura a través de talleres que vinculen la expresión del arte escrito con la experiencia de vida de los participantes y a la vez publicar la novela del profesor San Carlos Lino, Luciano Benéga Díaz, titulada El hombre en el capullo, una novela viva. Consecuente con este pensamiento, postulamos este proyecto al concurso Subvención Cultura 2015 con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional en marzo de este año. Nuestra institución fue seleccionada y se adjudicó el financiamiento del proyecto que fue aprobado por el Consejo Regional del Bío-Bío con un fondo de 3.825.000 pesos por lo que hemos concretado reglos objetivos realizando talleres literarios en los liceos Diego Portales Palazuelos Liceo Politécnico Capital Ignacio Carrera Pinto y Colegio Concepción lo que resultaron todo un éxito y hoy tenemos el grato placer de mostrar a ustedes el trabajo realizado y el llegarle a la novela del profesor Benéga Díaz con una edición de 700 ejemplares. Con orgullo podemos decir que esta es la segunda novela de Luciano y el décimo libro que logramos publicar 5. Con recursos del Gobierno Regional en años anteriores mediante la adjudicación de proyectos y 5. Con recursos de los propios escritores y el apoyo decidido de nuestra institución. Nuestros agradecimientos al Gobierno Regional del Bío-Bío especialmente al Consejo del Gobierno Regional al profesor Luciano Venegas a las unidades educativas mencionadas por las facilidades otorgadas para el desarrollo del proyecto y al Centro Cultural San Carlos Mitigüe por permitirnos usar sus dependencias En honor a esta generosa participación de los jóvenes el Centro de Cultura de San Carlos hará entrega de Galvano a los liceos participantes se solicita pasar adelante al representante del Colegio Concepción representante del Liceo Diego Portales Palazuelos representante del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto escuchar el coro de profesores del Liceo Politécnico de San Carlos quienes interpretarán los temas tonada a San Carlos del profesor Fernando Silva y América de Nino Bravo San Carlos Silva San Carlos Silva en el corazón de Chile en el cristal de sus almas sus notas enteran el río de las hojitas de Peorrea saludo a los ríos aquí donde los maestres venden sus llamas conmigo es aquí donde los maestres venden sus llamas conmigo es donde el día el tibio sol con un nuevo fútbol por algo las arenas donde el día el tibio sol al corazón de luz de las estrellas de la América profesor conocedor de la literatura amante de la poesía autor de varios poemarios y fundador de la sociedad literaria entre ríos don Mario Molina Caro nos entregará su visión de la obra El Hombre en el Capullo estimado amigo Luciano Venegas Díaz señoras señores este libro El Hombre en el Capullo es una pintura en que su paisaje grafica las huellas dejadas en el recorrido del autor en el desarrollo en el desarrollo de su arte a medida que iba entrando en el oasis de este texto he visto mariposas volando en los jardines de sus flores más no había encontrado en este paraíso descriptivo un título tan subjetivo para escribir esta obra que si no lo negas no sólo como escritor sino como un amante pedernido de la acuarela ha juntado en forma maravillosa amalgamando estos dos estilos artísticos me parece una gota de agua que se va esparciendo en su acuarela literaria pero a medida que se van incluyendo los cromáticos de su prosa decretiva va recorriendo huellas esa mariposa incierta de su capullo vuela para observar los difíciles caminos de quien no sólo piensa en un paisaje sino que sale a buscarlo para acobicarse bajo el alejo de sus letras busca un vientre tibio junto a una paleta de colores y con la sensibilidad de su mente y a sus manos prodigiosas con la sabiduría de un filósofo encuentra sus propias acciones en zonas grises y las analiza las experimenta pausadamente junto al destino de sus atribulaciones y a medida que ese capullo va creciendo en su racimo va despertando a la mina analizando las dificultades de su grisálida en su desarrollo para al fin emprender la realidad y la libertad de su juego esta es una página de su vida el autor en este espacio desarrolla sus escenas en el sur de Chile para ser preciso del puerto cuyo relato no parece ser narrado por un capullo al desarrollo sino más bien por una mariposa que ya tiene muy bien desarrolladas sus alas más bien es un vuelo más en este invernadero en que vivimos y en que nuestra osadía puede incluso chamuscarle sus alas su brusa literaria tiene un profundo contenido poético en su relato verosímiles filosóficos convirtiéndose muchas veces en un exégeta de sí mismo realista en el desarrollo de su vocablo como uno de los ríos nuestros o como las lluvias de la zona suleña hay un lenguaje magnífico en todas sus expresiones lo que lo define originalidad esencial y en eso consiste su genialidad vive la vida para experimentarla luego la escribe y no conforme con eso también la pinta con un sentido subliminal acompañado muchas veces de una de una inspiración erótica tremendamente osada propia del ser humano que tiene muy bien puestos los pies en la tierra se convierte en una analista realista con una filosofía propia de la sabiduría con que conlleva el ritmo de su vida sin emanarse de la realidad más bien formando un ideal que trasciende su mundo a una super realidad en cuyas sombras se encuentran sus problemas buscando en la profundidad lo estético escondido entre sus sombras en sus no barrones propios que le permiten elaborar el concepto de sus sentimientos en la superación como ser humano se consume a veces en una zarza ardiente más allá de la carne y de la vida colocando en su pentón la astucia lo ilustrado y la realidad de los sentidos reflexiona angustiosamente más allá de sus propios ensueños a medida que vamos avanzando en sus huellas nos encontramos con un mundo literal de imágenes proyectadas a una realidad de lo que piensa y escribe y luego no conforme con ello lo elabora en su mente y a lo mejor sin darse cuenta lo vinta para hacerlo imperecedero y así sigue su paisaje como una poesía que camina en su lectura es sentido la fuerte música de Puerto Mon con ese canto que se escapa a lontananza y el ruido de su propia pasión nos inspira al delirio y nos impulsa a escribir a pintar y nos sentimos como una cuerda tensa sensible que quiere prestar sentimientos esta es la obra de un pintor que ambiciona hacer las letras una trilogía junta la aurora el trepúsco y el ocaso al mismo tiempo como un símbolo del segundo de nuestra existencia se parece a veces a una golondrina que va aglizando sus alas el sentimiento y el paisaje se introduce en la letra y en su acuarela que al tocar una de sus palabras por parte de un usado se atreva a verter una gota de agua en sus acuarelas y la expresión literaria y su pintura se puede romper el paisaje y queda atrofiada su obra al no comprender la obsalía de lo que es realmente un artista su desarrollo responde a una situación geográfica de una realidad concreta con su objetivismo histórico turístico de uno de los lugares más bellos del mundo en que los capullos en el hombre tienen un sentido onírico para toda persona que visite estos lugares por eso no me detengo en la forma idílica del espacio sino en el fondo profundo de la realidad que él describe para llegar a la esencia misma me agrada encontrar el sueño en su realidad en sus expresiones filosóficas incluso alguna de carácter metafísico su arte expresivo tiene un valor artístico en la manifestación de un ser con el don de maestro la originidad de sus imágenes corresponde a un profesor que conoce la soberanía de su pensamiento para compartir con sus interlocutores es una manifestación de lucidez mental con una precocidad en los laberintos de la literatura moderna que a veces no es convertida por la evolución de los estetas el hombre en el capullo se levanta de esa borona que jamás termina pero que sigue evolucionando diariamente edificando y plantando un nuevo mundo es como la cibernética que es comprendida por su dinamismo nuestro autor es una hormiga en el detalle viaja para sacar consecuencias con lo erudito de su bocado del que piensa no me cabe duda que es un cantil con los atributos de sus expresiones literarias para que sigamos esos mismos rieles del presente texto nos familiaricemos con él y nos demos cuenta que los elementos originales junto a los líricos nos permiten buscar y encontrar la verdad en las peripecias de la vida su técnica es un atributo secreto donde a medida que va evolucionando el ritmo de su comentario va comprendiendo cómo se desarrolla la estética del ser dentro de su capuz es difícil ser un protagonista observarse a sí mismo expresando su punto de vista la geología propia de sus conceptos uniendo el amor platónico del paisaje con los caireles de la letra su narrativa original y pero sí es optimista sin dar cátedra en sus recursos con sus aleaciones de acuarelas encajando plenamente con lo cromático de sus expresiones sin la necesidad de un SOS de alguna estética para efectuar los cambios en el mensaje de sus expresiones en sus tropos y en sus metáforas que manifiestan un carácter lógico en la época en que nos desarrollamos comentario final pido disculpas al autor y a todos ustedes mismos por terminar esta presentación me parece sacar como consecuencia que el capullo en este caso está dentro del hombre y no el hombre dentro del capullo doy gracias por permitirme la osadía de presentar esta obra que al hacerlo nos perfecciona en el difícil camino del andar literario a veces perdido entre las nubes o bien viviendo en un letardo silencioso en el capullo artístico de nuestro pueblo felicito fraternalmente al señor Luciano Benigal Díaz por darnos una odala interna para formar un sol literario que nos hace falta como característica de nuestro pueblo y lleno de orgullos vemos que se va desarrollando plenamente muchas gracias recibimos en este escenario a Ricardo Rodríguez de Púlmela autor actor y director de teatro quien nos entregará la lectura dramatizada de un fragmento de la novela mientras el autor con sus pinceles da vida a este capítulo muy gratis presentando la segunda novela de nuestro buen amigo y mientras discutíamos cómo lo íbamos a hacer no queríamos hacerlo igual que antes estuvimos recordando cosas recordando que Gabriel Amistral muchas veces habla de que el hablante lírico lo que hace es recrear nostalgas de cosas que ya vivió o escribir sobre nostalgas de cosas que nunca sintió pero que quiere reconstruir y eso no tiene nada que ver con la afirmación de Mario de que mi abuela tiene algunos contenedor pero en todo caso es una reconstrucción de nostalgas y dijimos pudimos pudimos a ponernos serios y a darle lectura por una parte y recreación de lo que la imaginación les vaya dentando a ustedes de acuerdo al capítulo que vamos a leer así que lo vamos a poner en serio y formalmente le daremos lectura a un capítulo vamos a intentar recorrer un camino en sentido contrario mi novela tiene un capítulo donde yo hablo pintando literalmente lo hago así hablo describo pintando en esta ocasión el de las palabras va a ser mi amigo y el de la pintura voy a ser yo por lo tanto vamos a reconvertir del vero a la pintura ha dejado de llorizar y el sol hace varar a los oxidados que ellos reciben de la casa vamos por lucir entre risas nos lo imaginamos sentado en una celda inmerso entre una maraña de atriles y cuadros amontonados por doquier nos lo figuramos garabateando en un papel exhaustivamente todas las impresiones de su experiencia para así poder llevarnos después a sus cuentos que lamentablemente jamás termina Balboa caminando no parece humano más parece una besanucuda tiene las piernas desgarísimas y muy largas las mueve como en cámara lenta sus canillas huesudas sobresalen lamentablemente como la quilla de un navío si sus canillas preceden su desplazamiento por este océano de adoquines salpicados de colillas que al igual que luciérnagas abatidas exhalan sus últimos destellos Balboa me habla sin parar está como enajinado algo se ha percutado en él humea su cañón recién disparado una masofia absurda e innecesaria sale de su boca sensual justo debajo de su nariz de bauprés ahora se estipula con un cura orangután excitado y un perdigón de saliva que ha disparado sus discursos sin puntos ni comas ha salpicado la comisura a mis labios me alímpico el desagrado pero no le digo nada su venta va continuo en medio del tráfico y de los perros vagos pero no me importa ya que he logrado con el tiempo un ejercicio mental muy simulado escucharlo sin decodificar las necesidades que le dice a diario de vez en cuando suelto sí pero la verdad es que entre traquetear las litros en el aire sucio de esta mañana la elocuencia enajenada de mi amigo se diluye convenientemente y la ciudad lo persegue o los devaneos de la azarosa tragedia tragedia o comedia a veces son lo mismo que ha persigido siempre representar sus actos o cuadros en un escenario improvisado frente a nuestros ojos la calle el carnaval la vida ¿cómo es empezar con asertividad en lo que vimos Valois y yo en aquella vereda cuando íbamos en busca de Luciano? ¿cómo hacerlo? ¿es posible verbalizar las zonas más oscuras del hombre? ¿aquellas zonas hechas como una sustancia que escapa a la organización de un sistema lingüístico? ¿o la palabra es solo un marido reflejo inútil e impotente reflejo de aquellos dolores de aquellos horrores de la conciencia de nuestra propia facilidad las palabras son como papel sanitario al mojarse con las emociones desborradas se convierten en estopa sin forma alguna las palabras un lamentable remedio de lo que ocurre sin color como una goma de mascar que cansa la mandíbula y al final es escupida al igual que los besos de las putas porque estos son como las palabras no tienen sustancia no saben nada el verbo se refiere infecundo en el fuego de los aromas de los guiños de la desesperación pero yo he encontrado el camino si lo he encontrado porque siempre he sido pintor un dibujante nunca he incursionado en el intento de pintar ese lenguaje por derecho propio es mío desde la más tierna infancia hay una suerte de proyección gráfica de lo que he resultado ser y eso no es más que lo que escurre como un licor espeso a través de los tendones de mis brazos rumbo a mis pinceles allá lejos en mi infancia un muro de mi casa cubierto de musgo verde y negro se llenó de líneas y de símbolos al ser garabateado por mi trazo y inquieto inquieto solo olvidado en el fondo de mi patio yo ya era un pintor entero extraño ausente de la vida corriente sí así se vio ese lenguaje contrregado omitido solo casi descartado por mi caja de colores bajo el brazo aquí hablar se convirtió en mis primeros baboseos en mi artigo verbalizar lo que ocurrió en aquella vereda en la calle aquella escena que atenazó el corazón del manual imposible pero hablaré hablaré en mi lenguaje sí dibujaré colorearé y restregaré la palma de mi mano en aquel trazado sobre el papel y de aquella impresión que se obtenga con mi tartabudeo sobre esta superficie el lector se hará una clara imagen de lo acontecido el trazo de las líneas de azul cielo tienen vida propia y como monarcas impuestionables marcan con descado estas impresiones estas ideas sobre la llanura de estas cuartillas igual que las líneas que zigzaguean en el fondo de una vallera cautivos como un indio que juega a ser Dios con una línea afina expulsa en primer lugar la silueta de una mujer cincuentora algo ancha de cabellas con pelo tenido y rileteado con el crecimiento de las invencibles canas camina por la acera frente a nosotros de su brazo le cuelga un bolso negro y tan pesado que le rebana la carne blanda del flácido antebrazo con una línea ágil y usando el bolso de la punta de milagre grafito sugiero el movimiento de su cabeza que modelo con unas cuantas líneas sí sí ahí un poco más para resaltar el diseño de la oreja sin dificultad alguna ahora sugiero el movimiento de aquella oreja que se ve desde atrás y que repentinamente ha exhibido su cara frontal ya ha vuelto la cabeza hacia la calle más bien hacia la vereda del frente por el gesto duro de su boca aniquilo el conflicto entre el sentío que se multiplica en la acera que sucede la ancha calle mojada con el gozo de las líneas sobre el papel de estas ideas con algunas manchas muy diluidas sugiero la masa de transeúntes que camina compacta como integrando las formas de contornos difusos entre la multitud puedo ver claramente el motivo de estas formas figuras humanas en serio estas centran su atención en medio del conjunto con manchas azules esboza el rostro de una mujer joven que hiere el aire con sus insultos ahora bien desprendiéndose de esta mancha azul ultramar la joven madre veo la mano de un niño que fuertemente se agarra su mano cerca y con colores aranjados y violetas trazo un hombre de contornos redibujados se esmere llevarse al niño soltado liberado lo de la mancha de su madre lo jala con violencia los trazos se hacen tensos y el ritmo literal enfermizo llena el dibujo de horrores emocionales los insultos se multiplican unos ojos rasgados por el alcohol los ojos del padre son resueltos por la punta del mango del pincel de su lengua bordiente nacen gotas gruesas y hojas que manchan de violencia la figura de la madre el niño llora con delicadas notas de agua sobre la acuarela todavía húmeda la gente se agrupa en la forma de un anfiteatro grisáceo en el fondo de la escena el hombre ha logrado alejar al niño de la madre la gente grita y maldice el niño llora dejo sin corregir las líneas irregulares que dan forma a su costo porque más que perfección académica yo quiero una expresión genuina de un dolor original de una bojetada bajo el techo de los cercanos suburbios la mujer la remete con sus manos quemadas y lo que el dibujo sin proponerle me resulta más a la forma de gala como agarridos que se adelantan en forma de falanges desnudas el diseño de sus manos tripadas apuntan a cerrarse donde el cabello azul se une o del hombre que se desploma de rodillas de espaldas a ella el niño cae de luz sus piernas ya no tienen fuerzas su boca una pequeña mancha vacía de llanto todo aquel conjunto lo consuelvo con delicados toques de un fino pincel la imagen es brutal y temo romper el dibujo puesto que mi lábis ha arriesgado en un papel saturado de agua celestes y lágrimas los carabineros con sus líneas riconales blancas ganan la escena el hombre ha desaparecido en una mancha oscura de violeta y negro ya no está y la madre desaparece entre las demás sombras que juntas crean el ruido cromático de la calle ya no queda más que hacer resalto algunos matices insisto en algunos rostros con un marcador gris en todo algo en el fondo usando grandes aguadas de violeta ya casi he terminado esta obra oscura a loa permanece en silencio con los buenos arretados y la boca endurecida por un gesto él es un trazo dado con un pincel saturado de escarlata lo tomo de un brazo y lo alejo del lugar caminamos fuera del plató del eterno carnaval yo respiro mejor ya no hay pintura en mis sienes y Valora se ha ido desprendiendo de las hilachas águicas de los antiguos recuerdos solo sé que Valora ahora ya está caminando con su perfil de grulla y su humor repentinamente ha cambiado de su lich y la pequeña fisura de su historia ya está oculto en algún lugar tibio en donde alejado lo leo allá adentro custodiado por su natural antipatía devuelta la lucha ahora ya mira de nuevo con los ojos de un babuino rodeado por sus celdas en su reinado y ya está hablando de nuevo y no se detiene no para y yo me siento feliz feliz en mi condición de hombre difuso sin contornos definidos algo me borró los ojos y mi boca apenas sostiene un pan de líneas dibujadas con un estilo gráfico ¿dónde estará esa dichosa pluma que no encuentro por ningún lado? mi mente de pronto se separó de mis ojos y en medio de nuestra charla le miré sin verlo dime ¿qué crees? sé sincero por favor no juegues con esto me farfulló a mansal la baloa que se decidió a mirarme mientras camina con las manos perdidas en los abujeros de los bolsillos yo le seguí mirando con los ojos de una linterna apagada mi mente aún está con el dibujo que guardo en el bolsillo es entonces el coro de profesores del liceo politécnico quienes nos encantarán con los temas Violeta ¿Dónde te encuentras? de María de los Ángeles y Gonzalo Leiva y el tema Inusión del compositor Alex Molina ambos temas pertenecen a autores sancardinos que nunca no te olvido no va a recordar de mi mundo por el mar en las nuevas locas se hace canción su importante no te olvido la niña no te olvido yo le voy a ir ¡Ay! ¡Dios de la paz! Día por el amor nunca abandones extensión Día por el amor nunca abandones extensión ¡Nunca abandones extensión! ¡Nunca abandones extensión! Para poner el sello de oro a esta ceremonia se dirige a los presentes el autor de la novela Don Luciano Venegas Díaz Bueno, primero que todo, de todo un corazón de agradecimiento por haber hecho un espacio en su vida cotidiana y acompañarme en este momento en Palandín es muy extraño Cuando los artistas trabajaron en la intimidad de nuestro estudio, en nuestro taller vivimos una suerte de alegría, una suerte de entrega muchas veces también un tanto doloroso pero es un trabajo muy solitario siempre mediado a los músicos y los actores de teatro hace un rato atrás le comentaba a mi amigo Ricardo porque se vivía en un espacio de diversión que es muy grato y el de pintor también es un poco solitario, ¿no? pero el de pintor, el que tiene que ver con tu mente, con tu desenvolvimiento es aún más solitario y el ver que en este momento están acompañados de ustedes, de tus amigos para mi es de mucha alegría me siento muy bien y eso es gracias quiero continuar dando las gracias a todos los que han hecho posible que nos reunamos en el día en torno a un niño alguien por ahí dijo que el hombre no había construido nada tan fuerte, tan imperecedero, tan sólido como un niño y estoy totalmente a ver conmigo quiero darles unas gracias al celebrado amigo Javier a nuestros queridos representantes también de los centros culturales de uno de los libros de otros ríos mis queridos amigos de siempre en la venta geográfica también, por la venta he hecho un hermoso objeto que es este libro mis queridos colegas que nos veo allá me llenan el corazón de gozo con su presencia mis alumnos que me acompañan a todos lados también, quiero mucho y infinidad a todos, a mi familia mi esposa lamentablemente se encuentra comprometida con una lectora en el colegio desde ella que buscaba y nos pudo venir pero están mis amigos y estoy muy contento de ella mi experiencia como lector me llevó a contar historias probablemente esto se fiesta en estas tardes de invierno en la orilla del placero con un tarrito con unas hojitas de eucalipto en esas tardes de aquella casa de adobes que que dejo con el suelo de un terremoto con mi madre al lado contando una infinidad de historias del norte de Chile donde ella nació y esto de alguna manera lo proyecté en las aulas en los anuales del Colegio Concepción siempre aparece una nota de mis alumnos de cuarto medio en la adolescencia y estas me hablan, no tienen mis clases de arte, de pintura me hablan sobre aquellas historias que yo contaba también siempre he sido un contador de historias para mi el ser humano es eso, es comunicación utilizamos diferentes medios para comunicar nuestras ideas nuestros principios, nuestras creencias, convicciones nuestras fantasías, nuestros sueños algunos lo hacen en las tablas como un amigo algunos lo hacemos también con el color y la forma y algunos también de alguna manera nos dedicamos a plasmar estas ideas de verbo y transformarlas en un papel en un cuerpo de nido al final simplemente voy a decir lo siguiente creo que se ha dicho todo es muy difícil tomar este micrófono después de la intervención de los humanos lo que también te voy a decir simplemente dar las gracias al Centro de Cultura de Daniel Sancar por haber acogido este proyecto señorita Marileno, brillantemente como de la historia y yo no sé si podré tener acceso por ahí a uno de los intentados en mi novela aquí está, el tercer libro por ahí está el segundo el segundo se publicó en el 2012 y este es el tercer libro antes de dejar el micrófono me gustaría leer una dedicatoria esta dedicatoria es para mi amada hermana Mónica sé que en algún lugar está sonriendo en este momento yo sonrío con ella y le cojo mi corazón a mi amada hermana Mónica porque cuando vino en la jornada más oscura que nos ha tocado el día hizo de nuestro pecho un campo de ilusión que todavía brilla al interior de nosotros nunca va a dejar de brillar por el que la llevamos a nuestro corazón queridos amigos sólo la actitud muchas gracias gracias por acompañarnos a continuación el autor de la obra Luciano Medellín Díaz hará entrega de un ejemplar de su novela al consejero regional Javier Águeda Carada esto es lo que no es la cita chica también recibe un ejemplar de la novela el presidente de la Unión Comunal de Arte y Cultura don Pablo Rodríguez y los representantes de las bibliotecas municipales de la comuna y los representantes de la Comunidad de la Comunidad como cuando nos haremos Asimismo, agradecemos al Centro Cultural San Carlos de Igué por permitirnos realizar este evento artístico-literario. Por su presencia, muchas gracias. Les invitamos a apreciar los trabajos de los alumnos participantes de los talleres literarios y a compartir un cóctel de camaradería. Gracias. 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 este es el día muy bien si si con la tira en la mano ay que guapa aaaah ¿lo ve? ¿manche? si ¿la viste? ¿la viste? ¿la opinión? ¿la opinión? ¿la opinión? ¿lo en laipples? ¿la opinión? ¡Gracias!